Un video de la cámara corporal de un agente muestra parte de los esfuerzos que se hicieron para sacar a la niña atrapada que estaba dentro de una fosa séptica de más de 15 pies de profundidad. Entre la conmoción que se vivía en el parque de casas móviles Lagunz esa tarde, un oficial buscaba más información sobre el incidente entre los vecinos. Fue entonces que uno de ellos le describió lo que vio. Los rescatistas requirieron de palas y maquinaria para sacar a la menor. Sin embargo, esto no fue suficiente ya que ella falleció a una hora de lo ocurrido de acuerdo a los informes del equipo de bomberos de Rockport. La profundidad no fue lo único con lo que los rescatistas tuvieron que lidiar ese día, ya que el sistema, además de cuatro pies de agua, contenía tubería. Univisión 28 ha podido confirmar con el bufete de abogados Busby en Houston que la familia Nelson ha decidido entablar una demanda. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio.